y los áreas acondicionadas se inverten. La ferretería Gómez-Liquet, la más completa, la que más barato vende, ahora tiene en venta todos sus artículos por departamentos. Seguimos ubicados en la calle Mahuaca, próximo al canal General Fernando Valerio. Villa Calavisión anuncian los pobladores de las Matas, Castañuelas, Villa Vásquez y sus zonas aledañas que tienen su disposición en Internet de Fira Óptica con alta velocidad. El consorcio de bancas de Lotería Primera Feiting, el consorcio de Lotería Primera de Mediodía por Luna TV y Digital 15. Coxano, aliada siempre a tu éxito, es la mar de la economía del municipio de Las Matas y de todas aquellas zonas y regiones donde está ubicada Coxano. Adelante. Bien, gracias a talleres... Hay la Junta de Regantes, General Fernando Valerio, que le recuerda que deben pagar a tiempo su servicio de agua para garantizarle sus cosechas y que el 17 del mes que viene es la asamblea en la cual se va de juramentación y creo que la fiesta también de Coxano. Sí, hay unos movimientos, hay que cumplir años. Hay dos asambleas, porque hay una del día 6 también, según... Sí, que se van a estar anunciando y eso es bueno. Erasmo dijo que en lo adelante... ¿Vendría por aquí? Sí. Eso es la Junta de Regantes, ¿verdad? Junta de Regantes. Bueno, talleres San Cristóbal, carretera Mangá, Guayubín, César Molina, candidato a síndico PRM en Guayubín, gracias a Mototaxi Papito con carro con aire, Margarita y Motoconcho, 829-324-6017, Las Matas de Santa Cruz, fabricación de puertas y ventanas Buche, Barrio Lindo, 829-958-71-80. Y gracias a Rosemary Lora, sin ser honesta y trabajadora, Rosemary Lora, la profesora, todos lo conocen como La Amiga, y con tu voto será la voz de Guayubín en la sala capitular. Rosemary Lora, La Amiga, regidora 2024-2028, Partido de la Liberación Dominicana PLD. Igualmente a RIR, Tuedcon, Centro Médico Las Matas, Salón Laura, Sammy Estilo, Ferretería, Impacto Gómez, Puertas y Ventanas Espinal, como también a Respuesta Espinal Castillo, TJ Farmacia y Ayuntamiento Municipal. Cabaña Turística La Doña, esto es en la parte sur de nuestro municipio, hay ambiente agradable, acogedor, diseñado para usted y lo suyo. Llámenos al 829-532-0125 y 809-673-0036. Héctor José Peña, ya candidato por la Fuerza del Pueblo, acá en este municipio, solidario, asequible, un alcalde para estos tiempos. También a la clínica dental, la doctora Guzmán Liberato. En odontología, todas las especialidades. Estamos en la calle Duarte, al lado de la veterinaria Carrasco, 809-579-1100 y 849-655-2530. Igualmente al doctor Cándido Guzmán, nutriólogo clínico, nutrición en clínica en general, plan alimentario personalizado, prevención y atención de diabetes tipo 2, en la obesidad también, manejo nutricional de enfermedades, tanto en la hipertensión arterial, dilipidemia, tiroides, hígado graso, cáncer, entre otras. Usted nos puede llamar al 809-383-0883. Lunes y jueves estamos en la clínica del doctor Alejandro Toribio y viernes en la clínica Carlos J. Finlay, de 1 a 5 de la tarde y donde Alejandro los días lunes y jueves de 8 a 12 del mediodía. Trate de hacer una enmienda en su vida porque estos doctores tienen esas especialidades y nosotros aprovechamos más allá para que bajemos un poquito incluso hasta esa ansiedad y ese deseo de seguir matándonos nosotros mismos. Pero no hemos venido a eso en esta mañana. Hemos venido a leerle primeramente el preámbulo y luego la frase que es cortita y entendible. Todos somos capaces de decidir cuándo guardar silencio y cuándo no y siempre mantenernos apegados y siendo responsables de cada una de las palabras que decimos. La libertad del individuo no es un regalo de la civilización. Como a nadie se le puede esforzar para que crea, a nadie se le puede esforzar para que no crea. Leemos la frase y decimos algo más en el fondo. Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Una frase muy vieja, simple, sencilla, pero que tiene mucha sustancia. Y al final, sencillamente quiero decirle, forzar a alguien a que haga algo que no desea pone en peligro su felicidad. La palabra de ustedes, distinguido panelista, y lo estamos diciendo en el contexto político y pueden llevársela a ustedes. Profesor Egan. Bueno, yo quiero, antes de entrar en el desarrollo de la frase, decir que estamos vestidos de verde hoy, uno de los colores que nosotros tenemos aquí en la ropa y la identidad del programa. A veces, cuando alguien se pone, un hombre, se pone una camisa, un poloche, un pantalón, una gorra rosada, lo relacionan con lo que es la homosexualidad, porque es un coro femenino. Hoy es un día donde todos debiéramos vestir de rosado. Un día importante, el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama, que si bien es cierto que en mayor porcentaje... Es el menos agresivo. ...afecta a las féminas, pero que también afecta... Pero que son muchos los casos. Sí, a los hombres. Y hay que darle apoyo a las instituciones que luchan, que trabajan para prevenir y para contrarrestar o para tratar de curar a las personas, porque muchas se han curado. Tratar de curar a las personas que tienen esta enfermedad de cáncer de mama. Entonces, hablo principalmente de las instituciones que trabajan, porque a medida que esas instituciones pueden desarrollar un trabajo, ya sean instituciones públicas o privadas, se contribuye con la prevención a evitar que una mayor cantidad de mujeres se les detecte a tiempo y pueda curársele esta enfermedad. Miren, aunque ya hay dos temas... Sí. ...es vital el que las féminas, que las mujeres... Se chequen. ...acudan a tiempo, se chequen, se sienten cualquier malestar en el área de los senos. ...es vital que acudan donde un médico, y si pueden ir donde un especialista mucho más, hacerse sus estudios de mamografía del seno, de manera periódica, y si sienten algún síntoma... ...